Y ahora nos hacemos eco del premio que acaba de recibir un compañero de esta casa, Jesús Barroso, es el director y presentador del programa de Canal Subradio Es la Vida y anoche fue galardonado como embajador de la provincia de Jaén, dentro de unos premios que por primera vez concede Diario Jaén, bajo el nombre Jaén Única. En total se han entregado 20 premios con los que se quiere destacar las singularidades de esta provincia en los ámbitos de la cultura, la gastronomía y las tradiciones. Jesús Barroso, periodista de esta casa y musicólogo, recibía el más destacado por su labor de difusión. Barroso ha destacado que actualmente las sociedades modernas miran hacia sus singularidades y Jaén es una provincia que para muchos está aún por descubrir. Otros de los premiados han sido la Catedral de Jaén, el Perotero de Arquillos o el Green Run de Cazorna. En estos premios se está haciendo referencia a muchísimas cosas, a la belleza, a la música, a los paisajes, a los sabores, a los sonidos de Jaén y ser embajador de eso, pues para mí supone un honor muy grande. Si ya hace tiempo que uno ha ido haciendo un poco de patria y defendiendo lo suyo, aunque uno esté fuera, pues ahora este nombramiento hace que uno tenga que redoblar un poco todos los esfuerzos y sobre todo hacerse merecedor de este galardón tan importante.